Aumenta la desaprobación de Gustavo Petro en un 62%. En un sondeo realizado por la Tesco Company S.A. para W Radio, se conoció que el resultado evidencia una amplia desaprobación del presidente Gustavo Petro con un 62%. De acuerdo a la ficha técnica, fueron varias más preguntas, entre ellas, la manera de cómo el presidente Petro está manejando el país y la otra, el regreso del ex paramilitar Salvatore Mancus a Colombia como gestor de paz. En la primera pregunta de cómo el presidente Gustavo Petro está manejando el país y según la respuesta es colonial, el 62% indicó que no desaprueba, el 33% no aprueba y 3% no responde. La región oriental es la que más desaprueba la gestión del jefe de estado con un 72%. Otra pregunta en este sondeo fue respecto a Salvatore Mancuso en su llegada a Colombia y luego de quedar en libertad tras de ser designado gestor de paz. El 74% señaló que está en desacuerdo, el 17% está de acuerdo, 6% no lo sabe y un 3% no responde. Salvatore Mancuso en su llegada.